¡Hola tesoretes! ¿Qué tal estáis? Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family y una semana más os traigo mi compra semanal de Mercadona. Además que en esta compra llevo novedades, así que vamos al lío. Esta semana de congelados solo llevo helados y los he metido directamente en el congelador porque con el calorazo que está haciendo hoy, del Mercadona a casa se me descongelan. Así que los he dejado en el congelador para que cojan un poco más de consistencia y los dejamos para el final del vídeo, ¿vale? Bueno, mientras tanto os enseño todo el resto. Voy a empezar por las carnes que... Oye, yo no sé cómo me las apaño, luego me decís Estefanía, yo no sé cómo lo haces, a qué horas vas, a qué días vas... Bueno, pues para que... yo de normal hago las compras los sábados pero para que veáis que no siempre voy el sábado, hoy estamos a miércoles y he ido a hacer la compra hoy y he pillado un montón de ofertas, un montón de bajadas de precio y me vengo contentísima porque pensaba que me iba a costar la compra bastante, bastante más de lo que me ha costado. Bueno, vamos al lío. He cogido una bandejita de carne picada de vaca que como veis estaba de bajada de precio. Yo normalmente compro la de cerdo pero aprovechando que la de vaca estaba de oferta pues he dicho, me llevo esta y así vamos combinando. Luego mirad, he comprado esto que llevo también muchísimo tiempo queriéndolo probar porque he visto compañeras y tal que lo han cocinado y tiene una pintaza increíble. Así que hoy he dicho, es el día. Es la butifarra fresca. No sé por qué se llama butifarra, para mí es una longaniza gigante. Es una longaniza que es todo uno y oye, no sé, tengo muchas ganas de probarla así que aprovechando que está de bajada de precio, me la he traído. Mirad, esto no es una bajada de precio pero es una novedad. No sé si en vuestros mercadonas también pero en mi mercadona es una novedad. Y tal cual lo he visto y he dicho, al carro. Mirad, son estas hamburguesas que están rellenas... Ay, rellenas, perdón. Están... Lo diré, lo diré. Empanadas. Empanadas estoy yo. Empanadas estoy yo. Bueno, están rebozadas o empanadas de como de cereales. Al estilo... Yo cuando las he visto me he recordado un poco al... ¿Cómo se dice? No, si es que hoy estoy espesa. Es que a mí la calor esta me va matando neuronas y estoy muy espesa. Al KFC. ¿Sabéis las hamburguesas? No sé si las habéis comido. Las hamburguesas del KFC que están así como rebozadas con cereales. Que a mí me encanta, me chifla. Pues tal cual las he visto me ha recordado a eso. Y he cogido. No sé, ya os contaré porque creo que con lo ansiosa que soy yo cuando compro novedades creo que esta noche van a caer. Tenemos cena para esta noche. Y ya por último, de carne, he comprado un pollo que también he aprovechado que estaba de bajada del precio. Y como el pollo es algo que se consume siempre, sí o sí, y además que yo lo consumo todo, pues he dicho, me lo llevo. Luego, más cosas. He comprado dos tarrinas de estas de queso de untar. ¿Vale? He comprado dos porque quiero hacer una tarta de queso. Y yo lo hago con las tarrinas estas. Luego una cuña de queso tierno. Que es uno de los que más le gusta a la niña. A mí también, eh. Cuidado, porque yo el queso tierno me gusta mucho. Además que este es muy suave y le gusta, le gusta muchísimo. Luego he cogido un paquetito de estos de yogures naturales. Luego he cogido quesitos para la niña, pero han cambiado el formato. No sé por qué. Además que antes estaban fuera de la nevera, ahora están dentro de la nevera donde están los quesos y han cambiado el formato. Vienen mucha menos cantidad y cuestan más caros. No sé. Yo he cogido estos que son light, ¿vale? Porque tienen menos grasa. Por cierto, obviar mis uñas, ¿vale? Porque soy mamá en verano, piscina, esto, lo otro, es que no tengo tiempo ni para pintarme las... Ya no pintármela, sino quitarme el esmalte. O sea, obviar mis uñas, ¿vale? Que aquí lo importante del vídeo es la compra. Bueno, vamos a... con el resto de cositas, ¿vale? Bueno, por aquí he comprado tropecientas mil... Bueno, tropecientas mil, no, cuatro, creo. Cuatro latas de cada. Cuatro de Coca-Cola normal y cuatro de cero cero. Porque, bueno, yo para una Coca-Cola a las mil que me tomo me da igual que sea una que otra, la verdad. Pero, bueno, hay gente que tenemos invitados en casa, a quienes les gusta la Coca-Cola normal y tenemos otra gente a la que toma cero cero. Entonces, compro 50-50 y estamos todos en par. Vale, voy a sacarlas todas aquí porque, ya os digo, he comprado cuatro latas de cada. Mirad, luego, de verduras llevo bastantes cosas también. Mirad, llevo una bolsita de zanahorias que ya me hacían falta. Una bolsita de estas de cuatro estaciones de ensalada. Porque, como ya os he dicho en los últimos vídeos, ahora en verano en esta casa no falta ensalada. Siempre, siempre. O sea, siempre es diariamente o bien para cenar o bien para comer o bien en ambas, en ambos momentos, siempre, sea lo que sea, va acompañado de una ensalada. Porque ahora en verano es como que te apetece el fresquito ese. Y esta bolsa pues va muy bien. Y luego he comprado esta otra bolsa toda aplastada, que ya está aplastadísima, que esto a Juan no le gusta, pero yo desde que lo descubrí, ¡oh! me vuelve loca. Que es el dúo este de canónigos y rúcula. Me encanta, me encanta. Para las ensaladas me encanta, porque yo no soy mucho de lechuga, ¿vale? Yo, bueno, me la como, pero no me dice nada. Pero en cambio los canónigos y la rúcula, así acompañados con tomatito, con atún, con mil cosas, me encanta. Luego he cogido una bolsita de judías planas, ¿vale? No mucha cantidad, porque todavía me quedan unas cuantas de la última compra, pero estaban de oferta también a 0,99 el kilo, así que he aprovechado para comprar una bolsita. Y de la misma manera he comprado una bandeja de estas de judías redondas, de la redonda, ¿vale? Porque así, bueno, también tenían la bajada de precio y yo digo, pues aprovecho. Esto te dura bastante en la nevera y ahora, pues para las ensaladas de patata y todo eso, que yo hiervo siempre judías, pues digo, perfecto. Luego, de fruta, de verdura, creo que ya está. De fruta he cogido unas manzanas, que ya sabéis que es la fruta preferida de Juan. Sea verano o invierno, una manzana al día se come sí o sí. Luego, una bolsita de nactarinas, para mí, que me encantan, me chiflan. Además, que como ya os he dicho, en las últimas compras, las de Mercadona salen buenísimas. Yo no sé si es que es año de nactarina o es porque sí, pero salen súper dulces, aunque las veas verdes y duras. Luego te la comes y están muy dulces y muy sabrosas. Una bolsita de paraguayos, ¿vale? Realmente he cogido como cuatro o cinco piezas de cada porque esta fruta solo la como yo. Juan no lo come, la niña no come, así que solo me la como yo. Y prefiero ir semanalmente comprando poca cantidad que en un bolsón entero y que luego me maduran todas a la vez y se me estropean. Y luego he comprado una bolsita de bananas para la niña que aunque últimamente no se las come porque no le apetece, pero bueno, seguiremos intentándolo. No sé si luego más adelante me saldrán más cosas, pero bueno. Os enseño el resto. Un bote de nata de esta de montar para la para la tarta de queso que os he dicho antes. Bueno, estos son velitas porque se acerca el cumple de mi madre y esa es la razón por la que voy a hacer la tarta de queso. Luego, bueno, esto lo dejo para el final porque es de la perfumería, ¿vale? Vamos a terminar con lo que es alimentación y luego os enseño lo de la perfumería. He cogido pan, tres voltas de pan este de tres barras, ¿vale? He cogido tres. Un paquete de galletas María de esta, ¿vale? Porque aún me quedaba uno, no sé si uno o dos churros de estos, pero como ya gasto uno y medio para la tarta, pues digo, voy a comprar pan bimbo integral para los sándwiches y últimamente la niña también para desayunar se está tomando el vaso de leche y una tostada de pan bimbo la tuesto un poquito, no mucho porque si está muy... es muy delicada, ¿vale? Me ha salido muy delicada. Si está muy tostado dice que está muy duro. Mamá, esto está muy duro. Esto es que es así de delicada. Entonces, se lo tuesto nada, un poquito para que esté calientito, crujiente y le pongo aceite de oliva por encima y oye que le encanta, le encanta. Entonces, pues eso. Luego, un paquitito de fideos que no me quedaban y luego por aquí tengo... ¡Uf! ¿Cómo pesa esta? Esta debe de ser la de la sandía. Bueno, papel higiénico, un saco de macarrones, que esta semana un día haré con la carne picada de los macarrones, o sea, unos macarrones con la carne picada así estilo boloñesa y genial. Un bote de mermelada de fresa para la tarta de queso que siempre... Creo que la original es de frambuesa, puede ser, es mermelada de frambuesa, pero a mí es que la mermelada de frambuesa no me gusta nada. Prefiero la de fresa, entonces yo siempre la hago con mermelada de fresa. Un saquito de cebollas, de estas de 2 kilos, que no tenía, no me quedaba ni una cebolla, ni una, y eso no puede ser porque yo le pongo cebolla a todos los platos. Y una sandía, ¿vale? Que la he cogido entera. Mi idea era coger una sandía y un melón, pero es que quedaban muy poquitos melones y los que habían eran como muy pequeños sin, no sé, como que no me han entrado por el ojo. Entonces, en vez de coger media sandía y un melón, pues he cogido la sandía entera y listo. Y luego, aquí tengo dos cosas más. Mirad, he cogido estas... ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo estoy hoy? Si es que a mí el calor no me sienta bien, si ya lo digo yo que no me sienta bien. Mirad, estas pastillas desinfectantes, a ver si enfocan. Ahí está, ¿vale? Dice, pastillas desinfectantes multiusos que sustituyen a la lejía y contiene 48 pastillas. Yo esto se lo he visto a mi compañera y amiga Nerea del canal de Nere Nerea que ella en muchas de sus compras lo compra y en sus vídeos de limpieza y tal lo usa para el váter y todo eso. Pero es que además muchas de vosotras me lo habéis recomendado. Me habéis dicho Estefanía, prueba esto porque va genial para desinfectar la lavadora para limpiar los mochos los mochos en castellano se dice mochos también ¿me entendéis? Las fregonas ¿vale? Para desinfectar las fregonas va súper bien tal no sé qué entonces he pasado por ahí y he dicho me lo llevo porque hace algunas compras atrás no sé si os acordaréis que compré unas pastillas de estas que se meten en la cisterna y luego cuando tiras de la cisterna sale azul y se supone que desinfecta y da olorcito y tal bueno pues que me he vuelto loca 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 llevo como dos semanas buscándolas por toda la casa y que no encuentro que es que no sé dónde las he puesto el caso es que las he tenido que esconder en un sitio donde la niña no acceda a ellas porque yo sé que la niña es muy curiosa y si ve un paquetito con pastillas de colorines y tal va a ir a eso entonces las he tenido que meter en algún sitio o bien en alto o en algún sitio donde ella no pueda acceder pero nada que no las encuentro que no las encuentro así que he dicho por no comprar otra vez las mismas me llevo estas y las pruebo y luego de la perfumería he comprado este champú para la niña bueno champú gel y condicionador es un tres en uno ¿vale? para la niña porque a ver os cuento yo tengo tropecientos mil botes de champú de la niña de cuando nació lo típico que te van regalando sets de estos de gel y champú y tal bueno pues botellas de nenuco de champú fácilmente debo de tener como 10 o 15 o sea así tal cual pero ¿qué ocurre? que ahora en verano claro se baja a la piscina mínimo dos veces al día pues cada vez que se viene de la piscina le tengo que lavar el pelo porque no se lo voy a dejar con el cloro de la piscina y tal ¿qué ocurre? que me da la sensación que el champú de nenuco como que le reseca mucho el pelo de tanto lavarlo al final se lo lavo dos o tres veces al día le reseca mucho y he cogido este porque lleva condicionador y no sé no sé a ver qué tal que también también sé que lo usa Nere también para su peque para el Aya y creo recordar que ella me dijo que súper bien y tal no sé pero eso que buscaba yo un champú que fuera champú y acondicionador para que se le quede el pelo más suave porque ya de por sí el sol el cloro la playa y tal se le reseca y encima lavarlo tan a menudo y luego este otro champú para Juan que es el que usa él y la otra Aya se lo compré y le encantó le encantó el olor la verdad la verdad es que huele súper bien súper bien para hombre claro para mujer no pero para hombre huele súper bien así que eso y por último bueno le he cogido unos clips a la peque porque los pierde vamos los pierde un montón un montón yo no sé qué hace con los clips bueno sí que sé lo que hace se los va poniendo las muñecas y luego se sacan las muñecas al parque aquí y allá y tal y se pierde se pierde todas las semanas se toca comprar clips y ya ahora ya sí que sí por último leche un paquete de estos de leche entera y otro paquete de leche desnatada que la entera es la de Juan y la Peque y la desnatada es la que me tomo yo y estoy sudando la gota gorda qué calorazo por favor bueno chicas no espera espera que me faltan los helados espérate espérate que voy a por los helados ahora vengo a ver esta semana de helados he comprado a mí son mechiflan los tradicionales sándwiches de nata que me encantan y he cogido estos porque además nos gustan a los dos tanto a Juan como a mí entonces es como un dos por uno para no comprar unos que le gusten a él y otros que me gusten a mí digo cojo estos y no por nada sino por el espacio del congelador ¿vale? porque al final tanta cosa no tienes espacio y están muy buenos muy muy buenos y luego he comprado estos otros que os los enseño y os cuento que son como pequeños almendrados bueno algunos vienen como almendrados otros son simplemente de chocolate que vienen rellenos de nata y son sin azúcar cuidado que yo no estoy a favor de estas cosas sin azúcar lo he dicho un montón yo prefiero comer una cosa que lleve azúcar que una cosa que me la vendan sin azúcar pero que lleva muchísima más que si llevar azúcar porque al final los edulcorantes y todas esas cosas son más porquería que comer azúcar pero os cuento la niña nunca ha querido helados ni dulces no ha sido hasta ahora nunca de dulce ni nada pero ahora por lo visto nos ve a nosotros y ella quiere y ella quiere también entonces no le quiero dar un almendrado de estos grandes normal porque es demasiado a cantidad para ella y he visto estos que son pequeñitos mirad es que los tengo abiertos porque ya está para uno vale son pequeñitos son unos de estos pequeñitos entonces se los he comprado para ella ¿qué ocurre? que no he visto no sé si vosotras sabéis si existe no sé porque yo en mi mercado no lo he visto o en otros supermercados o algo no sé contarme si lo sabéis yo quisiera helados de estos pequeñitos pero que lleven azúcar que sean normales que es que ya lo digo que es que yo prefiero que lleve azúcar a ver yo no estoy a favor de que consuma azúcar la niña pero es que prefiero que consuma un helado de azúcar que toda esta mierda que lleva dulcorantes y un montón de tonterías pero ya os digo que los únicos así pequeñitos que veo tanto de estos como de los conos son sin azúcar no hay pequeñitos con azúcar no sé si me entendéis y nada chicas hasta aquí la compra de hoy con vuestro permiso me voy a quitar la ropa me voy a la piscina porque la peque y papá están en la piscina ya así que me voy a pegar un chapuzón porque me estoy achicharrando de calor y nada que espero que os haya gustado de ser así no olvides de regalarme un like de suscribirte y nada que muah 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 os mando un millón de besos y nos vemos pronto en un próximo vídeo chao